Pues muy bien, ya regresamos de corte comercial y a continuación les vamos a presentar la historia de nuestra querida amiga Lorena Amor. Bueno, no, yo creo que el pues bueno, el aparecer ya como figura pública, que nos identifique la gente, no si ustedes, pero nos crea una una te crea una conciencia y te crea una responsabilidad con la comunidad. Sí, claro, sí. Obviamente, pues ya te ves más expuesta y sabes que no puedes hacer muchas cosas que antes tal vez hacía y no porque estuvieran mal, sino porque ahora creo que mereces, le mereces un respeto a tu persona y un respeto y dignidad al área en donde trabajas. Eso. Y a la gente que te ve, ¿no? Y que te identifica. Yo por eso doy un pinche desmadre en Punta G, para que luego no me digan. Para que no se estén. Ay, ven tanto en la tele. Para que no se depresinen de tu casa. Sí, sí, cierto, sí. Mejor puta en la tele y estante en la calle. Ah, no te creas, mamá. Ahí es el programa. Perdón, ay, pues sí se pueden decir majaderías aquí o no. Sí, también. Ay, claro que sí. Sí. Ya me había asustado. Ya me van a estar restriciando. Ah, bueno. Sí, tú dale. Ay, señora, usted perdóneme, pero la verdad es que usted sabe que yo no tengo filtros en la boca. Oye, ¿sabes qué? Me encanta, me encanta, me encanta que toda la comunidad LGBT. LGBT. Es súper unida. Sí. Y sabes que eso me encanta porque es un gran ejemplo de lo que sí podemos hacer en la comunidad. No nada más la LGBT, sino toda. O sea, ¿qué me gustaría? Hasta empresarialmente, ¿no? Me gustaría que un día la LGBT se uniera con nosotros en cuestión de, no sé, no tanto empresarial, sino como más, como con todas las mujeres, ¿no? En sí, estamos unidas. Defender lo femenino. Sí, es que sí me encantaría que fuera así como. Por ejemplo, yo yo trabajo, yo estoy muy metida ahorita en las ondas de redes sociales y sobre todo en esta onda de TikTok, ¿no? Que platicábamos hace rato fuera de cámaras, que ya ahorita serán ustedes influencer con toda esta buena onda que traen todo este rollo. Y yo hago mucho, hago mucho hincapié, yo al principio jamás dije que era trans. Ajá. Y obviamente soy muy buena actriz y puedo modificar mi voz, entonces al principio lo hacía, pero me cansé de fingir porque dije, güey, no le voy a estar mintiendo a la gente algo que no eres. Claro. ¿No sabes? Entonces yo nunca, tampoco me, tampoco tenías que dar explicaciones, obvio, pero entonces cuando ya este hice un video donde les dije, ¿saben qué? Pues soy una chica trans, ¿no? Y lo hago por todo el respeto que veo que me sigue bastante gente porque rápido te empiezas a seguir la gente, entonces un día desperté con veinte mil seguidores, otro día cincuenta y yo dije, Dios santo, entonces ahí es donde dices, a ver, les dije, a ver chicos, tengo que ser honesta, soy una mujer trans, y ya sabrás, el video, un millón de visitas y no sé qué tanto y de que todo mundo en choque, como era posible, entonces dije, y esta soy yo y todo mundo me decía, ay, eres Lady Tacos, porque ya no fingía la voz, entonces, o eres, ¿cómo me dijeron que hiciera? Lady Tacos. Que hiciera Lady Tacos por la voz, o te pareces a Moni Vidente. Moni Vidente. Oye, sí, es cierto, tienes un aire. Ah, ya me voy. Producción me voy. Entonces, ya, pues empecé ya a hablar más sobre, sobre ser una mujer transexual en el mundo, ¿no? Mi perspectiva en el mundo, y literal empecé a recibir lo que no al principio, muchísimo hate. ¿Y sabes de dónde venía la mayoría del hate? De las mujeres. Ah. Las musí, ustedes, morras, ¿qué onda? No, no, no. ¿Qué onda? No en general, porque obviamente. Es que es que el machismo está hecho a partir de la mujer. La mujer ha hecho el machismo. Es que obviamente, obviamente, el machismo no es por decir que un hombre o la, es una cultura. Es una cultura, exacto. Es así como. Una creencia. No, es una educación, es esto, pero es justamente lo que tenemos que empezar. Es una mala educación. Es lo que venimos, lo que tenemos que empezar a tumbar, esas malas ondas. trans. Sí, entonces, a ver, yo digo, ok, yo soy una mujer trans, al final, mujer, ¿sabes? Sí, claro. Se le agrega la palabra trans, porque obviamente, pues, legalmente y físicamente, soy, soy una mujer, ¿no? Ajá. Entonces, ya no hay punto de qué alegar ni, ni por qué querer investigar de cómo empezó, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Todas tenemos una historia, todos tenemos una, una transición. Claro. Sí, claro. Tú tienes una transición. Todos somos trans. Hasta lo que estás en este momento. Uy, sí. Tienes una transición de la mujer que fuiste hace años. Sí. A la mujer que eres ahora. Tú eres la, tú tienes una transición de la mujer que fuiste hace diez años a la mujer que eres ahora. Claro. Todas somos una mujer trans, con la transición que llevamos. Perfecto. Con una historia diferente. Señor, usted en casa, usted es una mujer trans, porque a lo mejor fue una mujer que hace años fue una mujer golpeada, fue una mujer que le iba de la chingada con el marido que tiene, y se empoderó y dijo, a ver, güey, agarró. Yo soy trans. Y tengo mi transición y me voy a ser una vieja fregona y se acabó y voy a pasar esa transición para ser una mujer empoderada ahora. Claro. Claro. Entonces, bueno, al final, soy una mujer y trabajo y peleo por ustedes y por nuestro mismo equipo, estamos en el mismo equipo. Qué padre. Entonces veo que mucha gente me tira que hay de. Pero no eres mujer, tú no naciste mujer. Pero es que. No puedes tener hijos. Ay, no tienes ovarios. Ay, no esto. La gente tiene. Hay muchas mujeres que no tienen ovarios, que se los cortan y se quitan también la matriz y siguen peleándonos y siendo mujeres. Exacto. Que no más. Pero no tiene nada que ver con algo físico. Por ejemplo, ¿cómo lo aconsejas a las personas que todavía no se atreven a salir de enfrentarse para liberarse? No tanto para darle gusto a la gente, sino para liberarse y poderse realizar en lo que hayan elegido. Amiga, ¿cómo vas a cuántos años llevas escondiendo el ser que de verdad eres? Exactamente. Pinche sufrimiento. Hay tanta gente reprimida. ¿Por qué? O sea, desde la sexualidad está reprimida la gente. Desde ahí para empezar. Y toda completamente cuando tienes a lo mejor esta, esta preferencia extra, ¿no? Olvídate de preferencia. ¿Cómo vas a dejar de ser quien realmente eres? Quien realmente tú eres. Por miedo a qué va a pensar los demás, qué van a empezar los vecinos. O sea, güey, imagínate que yo. Es tu única vida, o sea, tienes que ser lo que veniste a hacer, no darle gusto a nadie. La gente ama lo real, la gente ama lo neta. Lo auténtico. Lo transparente, lo auténtico. Yo, si ustedes me preguntan, porque muchas de ustedes, toda la gente en nuestra comunidad de Puerto Vallarta y la gente que me ve y que me conoce, conoce mi historia de antes. No se lo ocupo de explicar ni se las ocupamos contar. Y si ustedes me preguntan que cuáles son mis mejores años, son ahora. Claro. Claro. En el momento. ¿Cuándo se me abrieron más puertas de trabajo? Ahora, porque soy más plena. Pues ahí lo tienen. Lorena, ¿qué te podemos decir? Que te deseamos lo mejor en tus éxitos laborales y personales que te siga yendo increíble y sigas brillando como siempre. Y a continuación vamos a presentar los siguientes signos de Libra, Escorpión y Sagitario para recibir este 2021. Amigos de Libra, Escorpión y Sagitario, tengo un ritual buenísimo para todos ustedes. Así es que si eres Libra, Escorpión o Sagitario, pon mucha atención porque este ritual te va a encantar. Vamos a necesitar un recipiente de cristal. Puede ser un plato de cerámica, pero tiene que ser de cristal, no de metal. Vamos a necesitar cuarsos. Pueden ser de diferentes tamaños, pero de preferencia que sea cuarzo de confeti que le llaman, que es el más delgadito, el más chiquito. Vamos a necesitar frijol, arroz y semilla de mostaza. Puedes agregarle también lenteja o maíz, si tú quieres. Vamos a necesitar una veladora, cerillos para encender la veladora y algunos frascos, algunos con tapa, otros abiertos al gusto. Y vamos a necesitar un incienso. Así es que te voy a decir cómo vamos a hacer este ritual. Se tiene que hacer el día último del año y lo vas a dejar durante todo ese día y hasta el día primero vas a continuar la segunda parte de este ritual. Vamos a comenzar por poner un poco de cuarzo. Después le vamos a agregar un poco de frijol al gusto. le vamos a agregar un poco de arroz al gusto. Semilla de mostaza. Si tienes la lenteja o el maíz, lo agregas también y después comienzas a moverlo. Lo mezclas visualizando todo aquello que tú estás queriendo para ti y para todo el mundo. Vamos a encender la veladora. Recuerda persignar la veladora antes de encenderla. Todas las veladoras se persignan antes de encender y tiene que ser con cerillo de madera. Y esto lo vas a dejar toda la noche. A veces tarda uno, dos días en consumirse la veladora. Déjala que se consuma. Ya que se haya consumido, entonces vas a vertir estas semillas en los frascos que te digo. Si es para tu casa, puede ser un frasco abierto. Los vas a llenar y ya que esté lleno, lo puedes colocar en una esquina de tu casa. Cuatro frascos. Uno en cada esquina de la casa y para regalar a aquella persona que quieras compartir tu abundancia con esa persona especial, llenas el frasco con las semillas, lo tapas perfectamente bien y se lo das. Recuerda que esto lo tienes que hacer ya que se haya terminado la veladora para que compartas tu abundancia con todos tus seres queridos. Te deseo un muy feliz año 2021. Pues bueno, vamos a un corte comercial y al regresar, Ana Azuara nos dirá qué ritual hacer para encontrar el amor en este 2021. Además, qué signos de Capricornio, Acuario, Pisces sabrán qué hacer para tener dinero en este 2021. No te lo pierdas, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!